Viena, viena, flexiona a ti y salta Usted viena y salta, flexiona a ti y salta La dos hay que doblar, la dos Y salta, flexiona a ti y salta Y salta, flexiona a ti y salta Y salta, flexiona a ti y salta Un, dos Pues, solo una pica, solo una va de frente La dos pica, la otra pierna Y salta, flexiona a ti y salta Y salta, flexiona a ti y salta Mira, ahí hay un poco de agua, dile a Laura que te dé un poco de agua Y salta, flexiona a ti y salta Y salta, flexiona a ti y salta Y salta, flexiona a ti Gracias.